Hola, soy Kimberly López-Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. ¡Puro bajo! ¡Puro bajo de Fernando Mendoza, de San Marcos Guerrero! ¡Puro bajo! 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 Camino en culebrero, camino en culebrero, me pongo, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Señoras y señores, damas y caballeros, y orgullosamente de Guajaca, Guajaca, el hombre del saxofón de oro, quien suena ese saxofón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a bailar con otros temas para que sigan volviendo todo. Y de nuevo, Naborina Estrada, de parte de nuestro amigo Javier Ondragón. Seguimos comprociendo con mucho marido para todo el personal que nos acompaña. ¿Una vida te pidieron? ¿Ya me dices cuánto? ¿Cuántas? Para los que pidieron que se te quita, suéltala Prieto. Para el aplauso para toda la gente bailando. Para Renaldo Montalcón y todas sus comitivas, por favor, para él. Para el muchacho, la gran y la pantera. ¡Echo! ¡Uy, ey, uy, 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 uy! ¡Echen de enfriado ese acordeón! Y todas las gente que sea orgullosa de hacer de tierra caliente con las bocas arriba, con las bocas arriba. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 ¡Fui! 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 ¡Fui